Música Les decía antes de irnos a la pausa que ayer en ese proceso que comenzó el PLD con su décimo congreso Reinaldo Pared Pérez es el nombre que tiene el congreso Danilo Medina al igual que otros dirigentes hacían o reconocían la debilidad O que las decisiones que han tomado los han llevado al punto en el cual se encuentran en estos momentos Veían algunos medios de comunicación que decía Danilo admite culpa Pero yo no vi que Danilo admitiera una culpa de manera directa Danilo asumió y dice todos, toda la dirigencia es responsable Porque hay quienes y en los medios y también otros miembros del partido Tanto los que se han ido como los que de manera no activa no tienen una participación en esa organización política Pues han cuestionado el papel de Danilo Medina Y muchos de manera directa o indirecta responsabilizan de lo que está pasando al interno del Partido de la Liberación Dominicana Y ayer un Danilo Medina que en ocasiones anteriores, ustedes ya saben que estaba afectado de salud Estaba pasando por un proceso de cáncer, estaba recibiendo tratamiento en el exterior Aparentemente ya es una condición superada o que va en mejoría de acuerdo a lo que he escuchado hasta este momento Y se nota de hecho también en el semblante y en la contextura física del expresidente de la República A una persona que la vimos en un momento muy desmejorada, físicamente un poco desgastada Ya tiene un poquito, incluso su tono de voz ha cambiado, ha retomado el tono de voz inicial Entonces se percibe que hay una transformación o una mejoría al menos en el aspecto de salud de Danilo Medina Y ayer al conversar o al dirigirse a esa militancia que estuvo reunida Que es parte del comité central de ese partido Entonces él hacía referencia de esa necesaria renovación Él dice que hay partido para mucho tiempo Pero que como organización política en algún momento perdieron el enfoque Vamos a escuchar señor director lo que decía Danilo Medina La militancia en el día de ayer cuando estaban en ese proceso del Congreso Reinaldo Párez Pérez Tenemos PLD para 50 años más Queridos compañeros Este Congreso es un momento para la reflexión y la autocrítica Y eso es lo que vamos a hacer juntos Como fuerza política sabemos que nuestra primera y máxima obligación Es escuchar la voluntad de los dominicanos y las dominicanas A quienes aspiramos a representar En las últimas contiendas electorales Su respuesta ha sido clara y contundente No podemos ni debemos ignorarla Comprendemos que las decisiones que nos han llevado a esta situación Son en primer lugar responsabilidad de la diligencia que las ha tomado Por eso quisiera que comencemos este Congreso Aceptando públicamente y de forma colectiva Esa responsabilidad En primer lugar Ante la militancia del PLD Ante sus bases Y ante todos nuestros compañeros y compañeras Y las aceptamos también ante el pueblo dominicano en su conjunto Como ciudadanos Como demócratas convencidos Que aspiramos a contribuir al desarrollo de nuestro país Pueden estar seguros Que hemos escuchado su mensaje Y desde ya Trabajamos para recuperar el favor del pueblo dominicano Trabajamos para ofrecerle una alternativa de bienestar De seguridad Y sobre todo de confianza y credibilidad En el futuro de la República Dominicana Compañeros PLDistas De las elecciones internas Que se celebrarán en el marco de este décimo Congreso de nuestro partido Deberá surgir una nueva dirección Escogida democráticamente En el marco que señalan nuestros estatutos Y de acuerdo a la institucionalidad Esa dirección tendrá la importantísima misión De reconducir el destino de nuestro partido Para llevarlo nuevamente a encabezar Las preferencias del pueblo dominicano Iniciamos este proceso plenamente conscientes De la difícil situación Que atraviesa nuestra organización Entendemos Que en un momento como este Debe imponerse la humildad La reflexión Y el sentido común Que permita al PLD Como ya ocurrió anteriormente en el pasado Hacer de la dificultad Virtud Y de los errores Lecciones aprendidas Para salir Más fortalecido Más transformado que nunca A conquistar el futuro Esta no será Una tarea sencilla Pero es crucial Para nuestra democracia No es tarea sencilla Pero es crucial Para nuestra democracia Decía Danilo Respecto a la transformación Del PLD Pero retomo El aspecto inicial Donde él decía Es una responsabilidad Colectiva Danilo hizo Ese énfasis Responsabilidad Colectiva No responsabilidad De él Porque es Muchas Han atribuido Que lo que ocurre En ese partido Es responsabilidad Solo de Danilo Medina Y es entendible Porque es el presidente De ese partido Y ahí se dice Que se hace lo que diga El presidente De ese partido Entonces En cierto modo Es entendible Que la responsabilidad O el mayor peso De lo que ocurra En el PLD Pues es de Danilo Medina Porque es su presidente Es la cabeza Es el guía Es quien traza Las líneas Si bien hay un comité central Hay un comité político Que es entre todos Que toman las decisiones Y es cierto Las decisiones En el PLD Se la toma El comité político Pero ese comité político Influenciado Por quienes estén Ahí integrados Recuerden que Creo que la última renovación Antes de que saliera El expresidente Fernández O creo que después Mucha gente Que ingresó también A ese comité político Del PLD Está relacionada A la línea O están Justamente Son seguidores Del expresidente Danilo Medina Entonces En gran parte Lo que ocurre En el PLD Es responsabilidad De Danilo Medina Pero Danilo Medina No asumió Esa responsabilidad De él Sino dice Es una responsabilidad Colectiva Colectiva Pero el PLD Ha sido cuestionado Por casos de corrupción Por hechos dolosos En la justicia Tenemos varios Exfuncionarios Del PLD Y en este caso Gente que es Del comité Central Del comité político Como es el caso Del excandidato A la presidencia Gonzalo Castillo El exministro De Hacienda Donald Guerrero También está El exministro Administrativo José Ramón Peralta Que son dirigentes Del partido De la liberación Dominicana Se encuentran Envueltos En actos De corrupción Y ayer Si bien Danilo Medina No mencionó Sus nombres O los casos De manera directa Pues para un buen Entendedor Pocas palabras Bastan Pocas palabras Bastan Entonces Vamos a escuchar Lo que dijo Danilo Medina Respecto A algunos casos O algunos hechos Que se Produjeron Durante las Administraciones Del PLD Hemos Años Hemos Asistido A una Profunda Degradación De la calidad De nuestras Instituciones De las Prácticas Democráticas Y también De la Convivencia Todos estos Fenómenos Tienen algo En común Nos hablan De la Pérdida De valores De la Ausencia De la Ley Y también Del Sálvese Quien Pueda Que entona Una Población Desencantada Por supuesto Nuestro Partido No es Ajeno A todo Esto Al fin Y al cabo Nuestra Organización Está Incerta En esta Sociedad Y también En nuestra Fila Ha habido Comportamientos Que se alejan De nuestros Principios Fundadores Si Es cierto Hemos cometido Errores En los Últimos Tiempo El PLD Ha estado Por debajo De las Expectativas De nuestra Gente Pudimos Estar Más Alerta Pudimos Estar Más Cerca De la Gente Pudimos Dar Mejor Respuesta Es Verdad Aún Con la Mejor De nuestras Intenciones Con Todo Nuestro Esfuerzo No Podemos No Pudimos Impedir Que Hubiera Equivocaciones Compañeras Y Compañeros Mucho Se ha Hablado En Estas Semanas Sobre Si El PLD Iba A Desaparecer Si Iba A Seguir O Se Iba A Convertir En Un Partido Minoritario Déjenme Decirle Algo Eso Solo Depende De Nosotros Y De Nuestra Capacidad Para Interpretar Correctamente La Realidad Y Actuar En Consecuencia Actual Y 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 ¡Gracias!